¿Ellos son dueños que son conscientes de permanecer en sus casas o no? ¿Cómo está la situación en Calpules? Te escuchamos. Así de muchas gracias compañero Jorge Bonilla, televidentes de HCH Televisión Digital. Durante más o menos 40 minutos nosotros nos hemos ubicado aquí en esta colonia Calpules, etapa número uno y quiero mostrarles a ustedes con una gran conciencia, personas de aquí de este sector han decidido tomar las medidas de quedarse en casa para evitar el COVID-19. Observen ustedes los vehículos completamente estacionados, las personas en casa, las viviendas a puertas cerradas y las pocas, pocas personas que se ven en la calle solo es para llegar a la pulpería, a comprar cierto alimento y posteriormente retirarse. Es algo contrario a lo que muchos habitantes están realizando en otros sectores, donde andan como Pedro por su casa en las calles, como si no estuviésemos en alerta. Sin embargo, aquí en la colonia Calpules, las personas sí están tomando las medidas de seguridad que las autoridades han hecho. Miren, hemos llegado a la pulpería. Buenas tardes. Vamos a ver si la señora sale para conversar con él. Hola, buenas. Bueno, la persona de la pulpería no ha querido salir, pero sí queremos mencionarles a ustedes, esto es algo positivo. Esto quiere decir que las personas están tomando conciencia, que las personas están haciendo caso y que están acatando la ordenanza de quedarse en casa mientras pasamos la alerta por COVID. Observen ustedes, calles vacías, vehículos estacionados, no hay personas en la calle. Solo queremos dejarle a ustedes el ejemplo. Así como en la colonia Calpules, es como deben de estar en las otras colonias. Esto para evitar que el COVID-19 se expanda y llegue hasta su familia. Si no tienen consulta, compañeros, con este contacto, voy a retornar con ustedes hasta los estudios principales. En cámaras, Gerson López.